En el capítulo 1 nos centraremos en los CFDs, que es la dinámica de fluidos computacional. Esta dinámica de fluidos computacional no es solo una herramienta. En realidad hay toda una ciencia detrás de ello. Lo que vamos a tratar primero es de entender para poder usarlo mejor. Dentro de las simulaciones del CFD importa mucho el modelo que se le cargue al sistema. Obviamente también la parte numérica que se le pida hacer. Es por ello que es muy importante entender bien todos sus componentes y cómo podemos optimizar o mejorar nuestros resultados. Parte importante de los CFDs son las ecuaciones de Navier-Storm. Lo que tenemos actualmente son aproximaciones de la resolución. Es por ello que el Instituto Klein, que vemos en la imagen, ofrece el premio de un millón a quien ayude a mejorar el desarrollo de estas ecuaciones de Navier-Storm. Lo que se tiene como modelo RANS, que es Raynaud Average Navier-Storm, llegan a ser ciertas aproximaciones de la resolución de Navier-Storm. Esto es la base interna de todos los CFDs. Es por ello que nos importa entender qué modelo se aplica a nuestro problema que queremos resolver en la industria. Parte importante de los CFDs es el mallado. Esta elección depende del problema que se tenga que resolver, de la capacidad de cómputo que tenemos y la aplicación de qué modelo de RAM se va a dar al problema que tengamos. Dentro del capítulo también se trabaja los softwares del mercado. Cuáles son los más comunes, al alcance de los estudiantes, al alcance de la industria y qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Por ejemplo, podemos ver en estas imágenes una simulación desarrollada con Solisbor. En estas imágenes se ve otra simulación desarrollada con ANSIS. Esta unidad tiene mucha aplicación en la práctica, ya que podemos ver que se puede usar en muchos desarrollos, tal como podemos ver acá el análisis que tiene de una compuerta dentro de un canal de conducción que se ve bastante por el valle. La aplicación que tiene en el campo de los CFDs va mucho más allá de compuertas y canales. Se puede aplicar para túneles de vientos, para turbinas eólicas, para el contexto actual. Entender la suspensión de partículas en el aire en un estornudo frente a una mascarilla. Y además muchos aspectos más de la vida real que se pueden simular gracias al desarrollo de los CFDs y la mejora continua que tiene cada vez. Como hemos visto dentro de esta unidad, los CFDs nos ayudan a visualizar y mejorar el manejo de nuestros proyectos. Además, la normativa peruana actualmente tiene lineamientos que obligan a usar el BIM en los APPs. Eso significa el uso de computadoras y visualización 3D, los cuales son la base de los CFDs y se usan en los CFDs y se apoyan para poder desarrollar los proyectos integrales. Además, el uso de los CFDs dentro de los proyectos de ingeniería son los soportes para validar nuestros cálculos matemáticos. Es por ello que debemos saber escogerlos conociendo sus limitaciones. Gracias por atender esta unidad.